hola a todos acá en masa mune tv bienvenidos a un nuevo masa informa de wild hearts en este vídeo compañeros cazabestias les quiero informar de todo lo que viene en la actualización que tuvimos hoy 23 de marzo del 2023 del juego lo primero compañeros cazadores es que obviamente se incorporó una nueva bestia al juego estar en mapa de misiones secundarias o historias secundarias tenemos acá al acechador sombrío un enemigo una su especie del acechador gélido que está bastante entretenido me costó un poco vencerlo cuando combatí con él por primera vez pero después uno se le hace se hace la mano de los movimientos como típico de este juego uno se va aprendiendo los movimientos y al final no es tan difícil como uno piensa al comienzo y ya hemos eliminado al lobito en todas sus en sus misiones y por supuesto este nuevo enemigo esta nueva subespecie nos entrega una nueva armadura que la vamos a revisar ahora acá está voy a hacer otro vídeo analizando la armadura está bastante bonita la armadura y también nos abre una nueva rama si queremos mejorar un arma por ejemplo noar lo abre la rama inferior nos da una posibilidad de tener un arco de fuego en este caso sería como el mejor arco de fuego o si fuera otra arma sería la mejor arma de fuego en ese caso y también nos da una opción de ro que está bastante buena también voy a analizar en el masa guía qué tan bueno son los arcos del nuevo acechador sombrío pero no entrega como como vieron una nueva armadura que viene después de la del jefe final y también nos entrega dos posibilidades en las armas ampliando el mapa o el árbol que tenemos de las armas comunes que más nos dieron esta actualización misiones secundarias por ejemplo nos dieron esta misión que son tres enemigos un pajarraco un pollo y un magmate nos dieron otra misión acá que es un chanchito de hielo y un chanchito normal que dan stickers y emoticones esta otra de acá también da stickers y emoticones y acá tenemos una materasu que también da stickers y emoticones pero es una materasu un poquito más complicado ya que tiene una sola vida y 20 minutos así que una misión un poquito más difícil de lo normal todas estas misiones extras que le acabo de mostrar las agregaron en la actualización y nos dan emoticones y stickers al cazador también hay algunas mejoras al juego obviamente mejoras a cómo corre sobre todo en pc en las consolas y cada vez que colocan un parche van a haciendo algunas mejoras por ejemplo ahora la aldea se siente mucho mejor que como se sentía anteriormente y seguramente en pc a lo mejor si alguien juega en pc nos puede comentar si es que mejoraron un poquito el rendimiento del juego en esa plataforma eso es lo que nos trae la actualización del día de hoy compañeros el lobito está bastante entretenido a mí me gustó la armadura es excelente ahí les voy a hacer un mapa un masa guía de cómo pienso que puede funcionar esa armadura pero viéndola así a simple vista creo que una de las mejores armaduras del juego sobre todo para daño crítico eso es lo que nos trae la actualización compañeros cazabestias recuerden que deben haber terminado el juego primero tienen que terminar el juego para tener acceso a las misiones secundarias sobre todo a los de la subespecie y así que ojo con eso tienen que haber terminado el juego para tener acceso a todas estas misiones especiales así que si no han terminado el juego terminenlo porque lo van a necesitar para poder seguir jugando a wild hearts recuerden que esta misión del lobito es una misión secundaria de minato que la tiene la niña de la forja y por lo tanto al completarla por primera vez te va a dar algunos ítems importantes que te van a servir para ganar un poquito más de dinero eso es todo compañeros cazadores o cazabestias mañana les subo el vídeo del masa guía sobre la armadura qué es lo que pienso de la armadura y cómo podría funcionar que estén bien cuídense mucho y nos vemos pronto acá en masa mune tv bye bye adiós adiós